Ya nos estamos yendo, vamos a coger el bus que nos va a llevar al trekking de la antizana. Aquí nos vamos a abastecer un ratito de algunas galletas, agua, porque si no nos quedamos sin comida y sin líquido para poder llegar. A las faldas de la antizana nos vamos a subir hacia el refugio porque eso requiere entrar al parque nacional. Nosotros vamos más abajito donde está la laguna. Emocionados y recargados nos dirigimos hacia la comunidad de Pintac para adentrarnos en la cordillera de los Andes. Antizana significa antes de y esto es porque se encuentra antes de la avenida de los volcanes, nombre que dio el famoso explorador Humboldt. Esta zona explota mucho la minería y lo que vemos en frente de nosotros es nada más y nada menos que material volcánico de una explosión que ocurrió en 1729. Cabe recalcar que contábamos en este viaje con todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios en esta pandemia. Luego de 45 minutos de carretera, el paisaje valió cada segundo la pena. Y conocimos aquí una fundación que se dedica a la protección del ave más majestuosa de la cordillera de los Andes, el cóndor, puesto que en el antizana se encuentra el 70% de su población. Y en fin, estamos enfocados y ese es un gran mensaje que les queremos dar a todas las personas que nos visitan acá, ayúdennos a cuidar, ayúdennos a proteger. Está de más decir que en este escape la desconexión es total, puesto que ninguna señal vas a lograr. En este lugar podrás acampar y disfrutar de una granja familiar para compartir con los tuyos. Los precios son bastante módicos y alcanzables al bolsillo de todos los turistas y ecuatorianos. Para época de cuarentena, este es un plan perfecto para comenzar a retomar tu nueva normalidad. La exigencia es de nivel medio, pero sí te recomiendo que traigas unos buenos zapatos con excelente agarre para que no vayas a caer, o torcerte el pie o resbalarte en alguno de los caminos. En este sendero podrás sorprenderte con la flora y fauna del sector, colores y matices que enamorarán tus ojos. ¿Esa es la que da el chocho? Sí, es la que da el chocho. Bueno, es una variedad que crece en la altura. En sí la que da el chocho es la planta que llega hasta este alto. Es una oscuria. Un tipo que se llama pleurotardia. Pero la mayoría del tiempo el oso de antiojos come esta planta. Es familia de la piña también. Tiene una piña pequeña antes de nacer la flor que está, que es el tallo, el pequeño tronquito, y eso es lo que come el oso. Lo único, bueno, los osos comen de todo. Si es que encuentra un animal muerto, pues se lo come. Pero la mayoría del tiempo ellos no cazan, no son cazadores. La mayoría es la dieta del oso de antiojos. A medida que avanzas, el panorama va cambiando radicalmente, puesto que te vas adentrando a lo que alguna vez fue un río de lava. ¿Cuánto falta? ¡Uuuuh! Cuando termine de cantar. La laguna de Seca se formó naturalmente debido a que el material volcánico hizo un tipo de represa, lo que estancó el agua y creó esta maravilla del Ecuador. En esta última parte del camino debes tener mucho cuidado y mucha precaución, puesto que es muy fácil doblarse el pie o sufrir un accidente. Finalmente todos los peros tienen su recompensa al llegar al borde de la laguna y disfrutar de este lugar maravilloso, un lugar místico, que te llenará de energía, de aire puro y será un gran respiro para tu día a día. Como dato curioso te cuento que casi todo el Ecuador es de suelo volcánico, lo que permite formaciones bastante peculiares y dignas de visitar. Nuestro tour fue con la operadora Inspiring Ecuador, que nos trató realmente increíbles y nos llevamos una grata, grata experiencia. Puedes hacer el viaje de manera particular, pero te advierto que el camino es bastante complejo y muy fácil de perderte. Eso sumado a que los guías turísticos siempre te van a aportar información que puede llegar a sorprenderte y a magnificar la majestuosidad del lugar. En la granja también puedes realizar pesca deportiva, esto es una actividad que disfrutan mucho los niños. Y te puedes llevar por supuesto unas frescas truchas. Por si no me equivoco, 4 dólares 50 la libra. Luego disfrutamos de un rico break que nos prepararon los amigos de Inspiring. Habían opciones vegetarianas y para todos los gustos. ¿Y tú te vas a quedar en casa echado? ¿O vas a disfrutar de esta ternurita? Hola, bienvenidos. Bueno, aquí Tampocondor Secas está dispuesto y listo para recibirles a todos los que quieran venir. Gracias por su visita. Yo me llamo Ecuador Arjona y Spidey en Ecuador. Muchas gracias por su visita. Tampocondor Secas está con los brazos abiertos para recibirles. Gracias por su visita. Yo soy Verónica. Yo me llamo. No, eso cortará. La experiencia muy bonita y el salir a este tipo de lugares que son ecológicos, que son la naturaleza, es recomendable en este tiempo. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina de Inspiring Ecuador. Muy contenta de recibirles, de haber recibido a Sebastián Alarcón, como yo me llamo Arjona. Hemos venido a la Antizana el día de hoy, a la Laguna de Secas. Y siempre con los brazos abiertos, invitándoles a que se reactiven, a que vengan, conozcan. Y bueno, que nos sigan también por las redes sociales y a Sebastián, que aquí todo el grupo hemos estado muy contentos de tenerlo con nosotros el día de hoy. ¡Los esperamos! Subiendo un poco más podrás disfrutar de un mirador muy particular, puesto que desde aquí se ven los nidos de cóndor y también los osos de anteojos, típicos de esta zona. Tierra de osos. Que es caca, ¿no? Le dicen guano, pero entonces fíjense, en cada puntito blanco es donde ellos se posan para, bueno, para pernoctar en la noche. En las mañanas salen a buscar comida, vuelven a esta hora como a las 2, 3, 4, 4 de peñado del clima. Si está bastante sol, pues sí, cuando llueve, ellos no vuelan. Ellos no vuelan porque son muy pesados. Y así finalizamos nuestra aventura aquí en Antisana. Soy Sebastián Alarcón y te invito a suscribirte a mi canal El Muy Señor TV, darle a la campanita y compartir para seguir creciendo como familia. Hermanos míos, viva la naturaleza, viva la vida, el tiempo se pasa y no perdona.